Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, presentarme. Soy Jordi Guiché, historiador, profesor de la Universidad de Barcelona y director ya después de 10 años del Observatorio Europeo de Memorias, una red transnacional con más de 50 socios en más de 20 países que nos dedicamos a desarrollar políticas de memoria a escala local, pero también a escala transnacional y europea. Yo hoy he venido aquí en calidad de historiador y un poco a hacer una síntesis en 20 minutos, no sé si voy a llegar, de este concepto que quería presentar sobre el exilio perseguido o la represión extraterritorial contra los exiliados, sobre todo en territorio francés. Haré algunas pinceladas, un poco de presentación e introducción y después, para intentar no aburrir demasiado, ya que estoy online y grabado de esta manera, pues intentaré pasar y compartir algunas imágenes con vosotras y con vosotros, que algunos de vosotros ya conoceréis. Pero bueno, algunas reflexiones también que no dejan de estar de actualidad, pero un tema que luego les contaré. En todo caso, muchas gracias por la organización de este gran congreso y el esfuerzo que sé que estáis teniendo desde todas partes implicadas en la reflexión, sobre todo de esta primera huida que provocará también un exilio masivo por la parte de Andalucía y del sur y que obviamente lleva el nombre de la desbandada. Y felicitarlos también por tratar todos los temas, no solo de exilio, sino también de memoria, de las víctimas y desarrollarlos. Con este congreso, una reflexión teórica y académica, pero también sobre políticas públicas de memoria. Bueno, sin alargarme más, mi presentación, que también fue un tema de mi tesis doctoral, que está publicado en un par de libros, uno que se llama en la Universidad de Valencia, La República Perseguida, y es un poco esta obsesión del franquismo de perseguir a sus enemigos. El primero pintó de rojo a todo el universo republicano, sin matices, fue su obsesión y su gran virtud represora, una virtud represora. Y también esa obsesión de cruzar la frontera de alguna manera y crear redes de colaboración en una Europa también llena de grupos políticos, medios de comunicación y de países donde el nazismo y el fascismo habían triunfado, y también en plena guerra mundial. Y esta colaboración, esta guerra secreta de Franco, que algunos autores también han llamado, que han estudiado estas temáticas, pues es un poco lo que quería yo resumir. Sí que el marco cronológico lo arranco antes de terminar la guerra, en 1937 más o menos, y yo termino en 1951 con estas operaciones anticomunistas que la Cuarta República Francesa lanzó también ya en otra esfera. Primero la Guerra Civil, después la Segunda Guerra Mundial, pero también la Guerra Fría afectó mucho y de una manera muy decisiva a los republicanos españoles y en este momento concreto de 1950, en estas operaciones, por ejemplo, la Operación Nevada o la Operación Bolero-Paprica, de expulsión y semideportación, control sin garantías judiciales de más de 404 nombres, la mayoría en españoles. De alguna manera, este es el marco cronológico y sí que me gustaría empezar con esta reflexión de que los primeros agentes, las primeras oficinas de información en territorio francés para vigilar también la retaguardia republicana y no solo la retaguardia republicana, sino las primeras zonas que iban provocando los primeros exilios, cuando se llegó a ocupar todo el territorio norte o cuando se ocupó en el 38 la línea de Novera-Pallaresa, la capital de Lleida, antes se había ocupado, ya sabéis, la zona vasca, etcétera, también provocaba los primeros exilios en 30 y 78. Pero estas oficinas ya están instaladas a partir del 36. Hay una red muy compleja también organizada alrededor de lo que se llamaría el SIVNE, Servicio de Información de la Frontera Norte de España y que además fue fundado por políticos catalanes que se exiliaron antes también y que alrededor de políticos banqueros con Cambo, como Bertano Musito, que fue el jefe del SIVNE y otros personajes ultramonárquicos que consideraban que era imperioso derrotar a la República y colaborar en esta especie de redes de espionaje a través del SIVNE. Después les mostraré un par de imágenes y de reflexiones más. Y de alguna manera, este inicio de esta represión extraterritorial, de estas redes, de estos primeros servicios que están en contacto con Burgos y Salamanca, se va reunificando y se va mejorando. Habían sedes desde la organización central en París, Hotel Crillon, pues muy importante en Marsella, pero también en Perpiñán, en Toulouse y también muy importante en San Juan de Luz y en Biarritz. San Juan de Luz y Biarritz, donde también había la villa Nacho Enea y otras villas de estas, de potentados, que colaboraban en esta red de espionaje. Y no solo potentados, también hubo mucha gente que colaboró. De alguna manera, este es el inicio de este exilio perseguido, de esta represión extraterritorial, porque primero su deber, digamos, era ganar la guerra, ayudando al bando sublevado y ayudando a Franco, como ya sabéis. De alguna manera, después, la diáspora de 1939, los primeros campos en el sur de Francia, la primera acogida, y enseguida, incluso con el gobierno de Aladía en territorio francés, ya empiezan a iniciarse unas colaboraciones, el reconocimiento, ya sabéis, de los Acords Berard-Jordana, en febrero del 39, antes de que se termine la guerra, del reconocimiento de facto, por parte de Francia y por parte de Inglaterra, del bando sublevado y del gobierno de Burgos y Salamanca, yo pienso que es bastante letal, también, para la República en sí misma, la República en guerra, y, de alguna manera, pues ya va a sentar las bases, a partir de cuando se termina la guerra, de la ocupación, antes de que se termine la guerra, perdonen, a partir de estos Acuerdos Berard-Jordana, de las mismas sedes consulares y la embajada propia, ya no en París y en territorio francés, se ocupan los consulados y se ocupa la embajada, se pone la bandera bicolor y, obviamente, a partir de aquí se inicia una colaboración mucho más estrecha con la policía francesa y, después, posteriormente, con el ocupante alemán. De estos periodos, de estos episodios, también hablaré más detenidamente, con alguna imagen, pero, de alguna manera, esto va a sentar estas bases de colaboración oficiosa, siempre hablo de una colaboración oficiosa, que tendrá una permanente y una constante. Saben que se cerrará la frontera después de la Segunda Guerra Mundial con Francia, pero siempre habrá, con esa frase, que las espíritas españolas no tienen ideología, siempre hay una vecindad obligada, sobre todo a través de los Pirineos, de alguna manera. Y esto va a perjudicar, pues, obviamente, a todo el colectivo republicano que va a buscar en Francia por refugio y exilio. Lo más breve posible, pero ya saben que no va a ser así porque enseguida va a estallar la Segunda Guerra Mundial y va a dar unos parámetros con el gobierno de Vichy, con las relaciones que había tenido el propio Petén en la Embajada Española, en Madrid, y con su admiración, como decía el mismo Petén, hacia Francisco Franco como jefe del destino de la Nueva España, etcétera, etcétera. Pues con estas nuevas relaciones, el papel de Serrano Súñer, también con la colaboración con los alemanes, que ya se había empezado a tejir y a preparar con esta primera red de espionaje a través del SIVNE, el Coronado de Hungría, del Servicios de la Policía Militar, etcétera, etcétera. De todas maneras, esta red cada vez se va consolidando. España también ha mandado y manda, pues, digamos, agentes, funcionarios de la Dirección General de Seguridad y de la Policía que también trabajan para el Servicio Exterior de Falange para vigilar y controlar más selectivamente, no tanto la gran masa de exiliadas y exiliados, sino para más selectivamente pues vigilar y cazar, como decía el mismo servicio de vigilancia pues a los jefes republicanos, a los descargos de la República y a alguno que hubiera tenido responsabilidades políticas o que hubiera estado buscado o alguna petición generada por demanda de consejo de guerra, de extradición, etcétera, etcétera. Hay tres tipos, digamos, de entregas, entregas directas y legales, hay repatriaciones forzosas, alguna historia francés, dijo que no había repatriaciones forzosas desde Francia, ahora ya sabemos, está muy bien documentado, tanto por la historia oral como por documentación policial y diplomática oficiosa, que hubo convoyes de mujeres, de niños y también de repatriaciones forzosas individuales desde territorio francés hacia España y también hay una oscilación en la cronología del interés de Franco de repatriar masivamente exilados y auxiliadas porque las cárceles aquí, como sabéis, después de los campos de concentración las cárceles estaban llenas tanto de mujeres como de hombres, están no solo llenas sino el asilamiento era horroroso como ustedes ya saben. Bueno, de alguna manera este era un poco el parámetro que les quería contar hasta estas acciones e interacciones potentes que tienen como una cúspide digamos de colaboración en agosto de 1940 cuando realmente las entregas de personajes políticos Ribarcher, Zubacegoitia, Pamperó, etc., Luis Companys se hacen efectivas. De hecho hay una gracias al acuerdo entre Francia y el gobierno de Vichy y el gobierno mexicano este famoso pacto franco-mexicano de agosto de 1940 de alguna manera se pueden evitar lo que lo que pretendía ser una caza de líderes republicanos en Francia con un destino fatal. Obviamente entrega policial, interrogatorio, consejo de guerra y fusilamiento en la mayoría de los casos. Y gracias a este pacto franco-mexicano pues también y las relaciones diplomáticas siempre confusas y siempre de alguna manera intentando respetar una cierta legalidad sobre todo por parte del gobierno francés. España siempre insistía que no, que se debía aislar, debía detener y debía incluso deportar con la ley de nomadismo que se aplicará después en territorio ocupado alemán o en territorio libre francés también esta ley de nomadismo que va a permitir aparte de la declaración de muchos exilados y exiladas de apátidas va a permitir que se deporte también masivamente convoyes a los campos nazis pues gran parte de republicanos que murieron ahí. Es otra parte de esta historia de esta represión extraterritorial a la cual yo no me voy a dedicar pero sí que forman parte de las negociaciones y de estas comisiones oficiosas de negociación como por ejemplo la comisión de Wiesbaden que regulaba el armisticio franco-alemán en la cual como mediadores participaron José Antonio Barroso Sánchez Guerra que era el agregado militar español y el mismo José Félix de la Querica que era la embajada española en París. De alguna manera siempre tiene este papel no solo mediador sino también para intentar aparte la recuperación de bienes que es otro aspecto muy importante de esta represión extraterritorial porque se empezó queriendo recuperar bienes precisamente la agregada militar Antonio Barroso fue el presidente de la Comisión de Recuperación de Bienes en Francia y se acabó también atacando recuperando y represaliando y deteniendo personas sobre todo refugiados republicanos en territorio francés en operaciones digamos concretas la operación por ejemplo sobre la costa azul la costa azul y Niza donde se detienen una serie de dirigentes entre los cuales por ejemplo el mismo José Terradellas con unas curiosas declaraciones en su interrogatorio y estas detenciones participan estos funcionarios de policía españoles con la coordinación arriba de todo obviamente del embajador y el ex embajador y también de la cúpula franquista durante un periodo serrano suñar pero después también del embajador Lequerica de la agregada militar Barroso y de muchos otros cónsules y personajes que pulaban de alguna manera entre el servicio exterior de falange como he dicho y con cargos camuflados en el cuerpo consular y diplomático porque en el fondo eran funcionarios de policía y que hacían de informantes pero también actuaban sobre esta represión digamos más física la recuperación y la salta también de sedes como la del SERE de la JARE de la Oficina de la Layetana Office de la Generalitat del Gobierno Vasco también fueron partícipes estos agentes y esta comisión de recuperación de bienes y documentos y de alguna manera esta es la parte más compleja de Francia yo lo analizo como Francia un territorio también de caza captura a partir de agosto del 40 no se disminuyen estas operaciones se continúan realizando pero hay una inflexión más adelante sobre todo cuando el régimen franquista quizás yo puedo apuntar en 1943 con algunas empieza ya un cierto alejamiento con la derrota en Stalingrado y el frente ruso y ya se ve un poco que empezamos a guiñar otra vez al ojo digamos al eje anglosajón y de alguna manera ese eje anglosajón ya sabéis todas y todos que es lo que va a permitir la pervivencia de Franco después de la Segunda Guerra Mundial a partir de muchas conferencias de la UN de querer expulsar a Franco del poder etc. de San Francisco no van a no van a repercutir en nada precisamente por ese eje anglosajón es más Lequerica uno de los personajes más pro nazis fue de alguna manera cubierto por el gobierno de Franco en Madrid fue nombrado brevemente también como saben incluso ministro y después fue a parar a un lugar sin duda muy sintomático que es la embajada de Washington entonces esta reconversión y este pequeño plan Marshall a la española cuando los americanos financiaron parte de barajas algunas vías de tren alguna parte de reconstrucción que también les interesaba geostratégicamente a ellos obviamente Franco centínel del occidente pues de alguna manera va a permitir este eje anglosajón en esta pervivencia Francia cierra la frontera en 1946 hasta 48 es un símbolo muy potente pero obviamente también responde a que después de la liberación francesa a partir de agosto 44 pero en 45 46 47 los gobiernos provisionales y después los gobiernos república el partido comunista tenía mucho peso en la asamblea nacional francesa entonces claro con este peso en el partido comunista era cuando las acciones diplomáticas de represión de parar la represión de control y de parar esta colaboración con el régimen franquista para la persecución de personas obviamente pues disminuían lo que pasa que después a partir de 1948 ya se abre digamos la frontera y se abre un poco esta declaración internacional sin decirlo al viento pero de facto de que reconocemos de alguna manera a Franco que no molestará tanto en el sur de Europa como he dicho antes como territorio de vigilancia y de participación en una nueva guerra que se abre la fría bueno sin alargarme más un poco esto es lo que quería quería comentar y quería y quería presentarles y sí que sí que sí que he traído algunas imágenes el tiempo apremia y es muy justo pero de manera sintomática y quizás para no aburrir tanto pero sí que me gustaría presentar este tema a través de imágenes y de alguna manera a ver si se puede pasar las imágenes hacer algunas reflexiones el tema el papel del SIVNE no me entendí no tengo tiempo de explicarlo pero es una organización como veis una organización compleja y bien estructurada y uno de los papeles también era espiar espiar los barcos que llegaban al abastecimiento a favor de la república desde Francia desde Marsella pero también como el mismo Bertrani Musito va a publicar en su libro sin ningún tipo de remordimiento todos los objetivos como veis es este papa es del propio libro de Bertrani Musito toda esta documentación está en el servicio de contraespionaje de la policía interior del gobierno francés y también en Águila y y en Madrid hay algunas trazas de algunos agregados militares sobre estos servicios y de fichas de estos espías pues de objetivos civiles a bombardear entonces este este bombardeo estos partes de bombardeo italianos que la mayoría de aviones salían desde la isla de Mallorca donde tenían su cuartel general tomadas estas fotos famosas de la aviación italiana servicio de la aviación italiana de Roma estas son copias que están en el Museo de Historia de Cataluña por ejemplo del bombardeo de Barcelona entonces este papel de estos agentes no fue frívolo no fue banal como algunos literatos o algunos mismos digamos personajes y protagonistas pues habían afirmado en sus memorias como Josep Pla por ejemplo el escritor catalán bueno esto forma parte de otro debate pero esta frivolización de sus papeles aquí veis el reconocimiento oficial de Franco y después de alguna manera el pase a la frontera el exilio fotos impactantes que ya conoceréis de Manuel Moros que era un fotógrafo que también pasó el Pertur y pasó estos pasos de frontera y la acogida mal acogida en campos de refugiados dividiendo mujeres y niñas este episodio no lo voy a contar yo ya estará muy contado obviamente un poco la estadística y el que sí que quería destacar estos son unos dibujos muy irónicos de Josep Barturi pero sobre el papel de la no intervención el papel de la sociedad de naciones ante la que se esconde ante la España quejotesca de alguna manera ignorando y reconociendo ya estas relaciones oficiales y oficiosas con el eje del mismo Serrán el Suñer y de otros personajes sobre el tema del arnisticio la participación española este dibujo de Josep Barturi que también hay documental una película muy interesante que habla sobre este gran diseñador y dibujante en el exilio y de alguna manera también este reconocimiento por parte de Petén aquí hay imágenes también son un documental importante que se llama Spain in Exile que realizaron los americanos posteriormente en 1945 para recoger fondos para asociaciones del exilio donde también había estaba Salvador de la Mariana y esto es un poco las fichas de vigilancia estas son fotos de la policía donde la policía francesa también donde por ejemplo aquí señalaban y numeraban los dirigentes republicanos en este caso en el exilio desde los vascos a los catalanes y se les ponía de estas fotos de reuniones en el exilio se les ponía un número entonces este por ejemplo es uno de los agentes más conocidos Pedro Raca Rendueles que además el próximo 7 de noviembre se inaugurará la primer documental sobre este personaje curioso pero que realmente relata las cloacas del Estado español desde el principio de la guerra civil porque siempre fue funcionario de policía hasta que le obligaron a entregar la pistola ya en el año 1982 o sea vean ustedes este recorrido de este agente que fue el encargado por ejemplo de acompañar y de interrogar al presidente de la cárcel de la Santé y que también fue un agente doble alemán por eso fue juzgado en 1946 por el tribunal de la Sena de París y fue condenado a muerte lo que pasa que se refugió primero en España y después en Bélgica durante toda su última parte de carrera y él y su mujer fueron condenados su mujer el encorneto una francesa que también era agente doble y espía fue condenada a incautación de todos sus bienes y a cadena perpetua y a él fue condenado a muerte obviamente no lo mataron porque Franco le dio cobijo era uno de sus agentes digamos más activos y queda una parte para descifrar que su papel también tenemos algunas algunas pistas y hemos encontrado documentación poco a poco de su papel también posterior en la vigilancia en los servicios secretos desde la embajada primero en el consulado en Beres después de la embajada en Bruselas pero para la época que nos atañe para la persecución de republicanos hay toda una serie de dosieres y de informes más de 1500 que él enviaba a diferentes servicios primero a sus jefes al conde de Mayalde en servicio de la policía y después también a la dirección general de seguridad y al servicio exterior de falange como he contado antes aquí con su hermano Manuel que también trabajaba trabajaba por la segunda bis pero en este caso del servicio militar Manuel Urraca y Pedro Urraca este es 133 él como agente alemán tenía derecho a incautar pisos de judíos en París y digamos cuando incautó este 133 de la de la Rue de Spirines en París cometió entre comidas el pequeño error de que uno de los apartamentos que incautó era de Antoinette Sass Antoinette Sass que fue secretaria y dicen que amante también y compañera de Jean Mulan el líder de la resistencia entonces Antoinette Sass a pesar de que ya sabéis que Jean Mulan bueno algunas habladurías dijeron que también estaba Urraca detrás de la de la detención de Mulan pero no se ha podido comprobar nunca de hecho lo dice la nieta de Urraca pero Antoinette Sass lo descubrió y lo denunció y fue una de las activistas y la que aportó más pruebas más duras para el juicio de Urraca y como policía colaboracionista y por haber detenido y perseguido republicanos españoles en Francia bueno aquí alguna de sus fotos y reitero también el acompañamiento esta foto se la hizo Urraca presidente cuando ya lo traían hacia Endaya esto es en Endaya desde la cárcel de La Santé en la zona alemana donde estuvo detenido y como reitero el primero que interrogó al presidente de la Santé y tenemos un interrogatorio fue el mismo Urraca bueno aquí también la extensión de estos perpetradores de estos represores de estos agentes también en este nazismo internacional Franco también ya sabéis que camufló y ayudó a refugiarse muchos nazis y colaboradores y aquí veis pues al propio hijo de Urraca con León de Grel León de Grel el criminal nazi que se camufló aquí con dos o tres nombres falsos en la Carolina en la finca que tenía y que había que había que ya sabéis que nunca le concedió la extradición que había pedido el gobierno belga por parte del gobierno franquista además después también si quieren les contaré cosas intríngules de estos personajes aparte de Cruelles pues también tenían sus intríngules y la propia León como veis esta dedicatoria de León de Grel pues había firmado un libro de poemas porque había sido amante de León de Grel la Elén que era la mujer de Pedro Urraca Rendúes que como he dicho antes también fue condenada y esta firma por ejemplo ya ven que es de 1954 y de alguna manera también fue padrino de su hijo Jean-Louis Urraca que todavía vive por aquí por Andalucía bueno pues sin más no quería alargarme pero bueno hay todo un sistema de control a través de estadísticas a través de planos e incluso a través de seguimiento de manifestaciones de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial donde también las movilizaciones de los exiliados continúan la organización de los partidos políticos a pesar y el gobierno al exilio a pesar de que hay una gran depresión porque los exilados la mayoría no pueden volver a su país de origen porque persiste y pervive la dictadura pero ya ven aquí también esta curiosidad de cómo ahora que siempre hay tantos debates que si somos 100.000 que si somos 200.000 las manifestaciones y las huelgas pues aquí como se contaba anteriormente por parte de los servicios de policía pues estas manifestaciones de exiliados republicanos que querían controlar por ejemplo estas en París o en Toulouse no me acuerdo y estas fotos de los servicios de policía pinchaban con una aguja las cabezas y después por detrás hacían un redondel y iban contando aquí con los palitos los redondeles bueno espero que no me haya me haya alargado demasiado que creo que sí gracias por su atención y y muchas gracias por este congreso por la invitación y que no haya sido demasiado caótico y hayan tenido un poco una pincelada muy 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 excesivamente rápida de este concepto que trabajo y que he trabajado sobre esta represión extraterritorial del régimen de Franco en contra del exilio español muchas gracias y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!